Música Sean bienvenidos a un video mas en esta ocasión gente A ver, empecé asi muy de seco y es que yo quiero apresurar las grabaciones gente ¿Por qué? Porque si vienen contenido nuevo al canal De hecho, para cuando ustedes vean esto a la otra semana Ya vamos a tener Project Evo, Project Star Ya que acabó la temporada de Arena Breakout No gente, seguiré yo con el contenido de Arena Pero también no hay que quemar tanto el contenido Así que pues, esta es la última semana que van a ver Arena Y pues como saben, los que ven los videos del día y de la noche Pues, pues siempre trato de acá, no hablar y todo ese tema Expresarme más porque ya siento que tanto en la noche como que no es a la pija No es tan conveniente gente Pero en fin, el día de hoy les voy a mostrar la granja de pingüinos que tengo aquí Y es que, no sé gente, nos dio por el tema de que Pues tener mutas en color en pingüinos Como pueden ver aquí están los pingüinitos No sé, este, Pixar me dijo Bro, quiero pingüinos Le dije, vamos a hacerlo, güey, ¿por qué no? Y pues es que como pueden ver Pues fue una total locura, raza Porque, pues me las ideé muy cabrón O sea, esto en mi cabeza no O sea, más o menos lo tenía contemplado Pero porque se mueven, raza Miren, si yo voy a empezarles a dar yo las feromonas Me faltan dos, eh, dos refris Y pues ahorita estoy en friega loca con los pingüinitos, ¿no? Me faltan dos refris Y miren, el problema de esto es que se mueven mucho, gente Se empiezan a mover y tal Y uno, pues debe de estar silbando, ¿no? Ya saben que siempre hay que ir mejorando poco a poco En el tema de las granjas Ya dependiendo de cada quien, pues la mejora Y ya si yo les doy una idea, pues qué mejor, ¿no? Porque, pues, pues sí Para que ustedes puedan aún seguir mejorando en sus granjas, ¿no? Y es lo que decía Lo que utilizamos acá, raza Fue la mesita y lápidas Y los letreros, gente Los letreros hacen función para que no se muevan Y yo pueda ver los huevos de pingüino La mesa, pues ahí los puse Y, pues, la lápida sirve para que no se muevan de lado a lado Que, pues, creo que no importa tanto Pero sí importa al lado En donde hace la división con la otra mesa de pingüinos Como pueden ver aquí, gente De ahí en fuera, raza Ya saben que yo le subo los 65 niveles Para, pues, que no me esté saltando El tema de que está jodido De que quiere que le suba Ay, me dieron, sabía El tema este de que sube de nivel Cada vez que está con un pingüinito Acá, ¿no? Y, pues, así nada más Ya no es rápido Es sencillo Es cómodo para uno El único tema acá Es que, pues, puede pasar que Cuando tú agarres el huevo Agarres el pingüinito, gente O que se pase de... 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 De hábitat a otro hábitat Como en este caso Que, pues, la verdad Hasta caben dos Creo que si yo hubiera metido otros pingüinos aquí Hubiera sido perfecto Porque hubiera acabado más rápido Pero sin duda alguna Es contraproducente Ya que el huevo del pingüino Nace en tan solo un minuto y medio Me parece Y está jodido, gente Porque si de por sí Uno tiene que estar muy al pendiente Si metes muchos pingüinos Va a ser un caos Y luego como caminan Entre arriba del huevito Cuando tienen el vagabundeo Pues se te complica bastante Agarrarlo Pero, en fin Es una... No sé Es un método Que me saqué de la manga Con los pingüinos Es de hecho Una de las granjas Además de la del petera La gente que olvidó Están en el canal Que más me ha gustado Por el tema de facilidad Que se le puede dar Y como pueden ver Pues ya Es simple De planemos hacer algo similar Con las nutrias Pero como son Vivíparas Estas chiquitas de acá Si las ven moradas Es que las pintaron El anterior dueño las pintó Y así me las dejaron, gente Porque las tenía acrogenizadas Como son vivíparas Yo creo, gente Que vamos a buscar Otro tipo de método Pero ahorita Si ya me urge Sacar lo que es la granja Para que ustedes puedan ver El webboxing Para yo también ver Que tipos de colores En pingüinito me salen Porque si me encantaría No sé Ver un pingüino morado Un pingüino azul Yo que sé, gente Así que pues Yo sé que no sirve para nada El Kaikuru Más que para sacar Lo que es el ¿Cómo se llama? A ver Rápido aquí Creo que Ah, mira Tenía aquí arriba la receta Para sacar lo que es El polímero orgánico Raza Para eso sirven los pingüinos Pero pues No sé Se me hace una buena Un buen animal Como para tener en casa Raza Así que pues nada Espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Ya saben que pues Si quieren entrar al server Es totalmente privado La información Solo la paso Por mi Discord Personal Ya que pues Mantengo muy controlado Todo, todo, todo Lo del servidor De hecho Hay un número reducido De personas Me parece que son Aproximadamente 6, 7 Los que juegan actualmente Y pues también Si quieren No sé Jugar arena breakout Que Que vamos a tratar De jugar la beta china Project Evo Project Star Vamos a estar ahí Al tiro Raza Por si alguien se quiere unir Pues ya saben Manten mensaje Entren al Discord Y ahí está la show Así que pues nada Cuídense Y los veo en la próxima Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.